El Cártel Paranormal de la Mega ¿Quieres encontrar la verdad? ¿Quieres conocer una historia? Ahora, el libro recomendado El libro recomendado En el Cártel Paranormal de la Mega El miedo mata la mente El miedo es la pequeña muerte Que conduce a la destrucción total Afrontaré mi miedo Permitiré que pase sobre mí y a través de mí Y cuando haya pasado Giraré mi ojo interior para escrutar su camino Allá donde haya pasado el miedo Ya no habrá nada Solo estaré yo Muy buenas noches a todos en este Cártel Paranormal de la Mega Mi nombre es Tulio Fernández Y la noche de hoy Vengo a recomendarles Una de las mejores obras de ciencia ficción Que se han escrito en la historia Un libro que tiene una saga De más de 10 libros Un libro que acaba de ser trasladado a película Que de hecho está nominada a mejor película en los Oscars Un libro que nos habla de un planeta árido Un planeta donde hay algo llamado las especias Que permite que el universo funcione Un mundo de moradores del desierto Gusanos gigantes Y órdenes religiosas Llevadas por mujeres con poderes extraordinarios Les hablo de Dune Llevado Adaptando la obra de Frank Herbert Este es un libro espectacular De ciencia ficción Que nos lleva a la piel De Paul Atreides Que en este mundo Hay varias familias Y cada una sigue las órdenes del emperador Y la familia Atreides Es una de las más importantes Y es llevada a un planeta desértico Llamado Arrakis Y en Arrakis está Como ya les contaba la especie Que la especie es una especie de hierba Una especie de algo Que le permite al universo funcionar Se exporta Es el principal a eso Pero hay unos moradores del desierto Llamados los Fremen Y los Fremen Están en contra de la explotación De su planeta El objetivo de ellos Es hacer que el planeta De ser desértico De ponerle otra vez vegetación Y obviamente Están en contra De que se haga Este saqueo constante Y en este mundo Existe también Unos gusanos gigantes Que solamente los más valientes Solamente los más fuertes Son capaces de dominarlos Son capaces de ser jinetes De los gusanos Este es un mundo Donde el agua Está completamente escasa Donde por lo menos Si tú escupes No es un símbolo de grosería Sino es un símbolo de respeto Porque estás expulsando Tu propia agua Tus propios fluidos Es este mundo Donde las peleas Llegan Los combates Son a muerte Es un mundo Salvaje Es un mundo Donde los atreides Están siendo objeto De una conspiración Es un mundo Que es verdaderamente Lleno de naves espaciales Lleno de combates De conspiraciones Es un mundo Espectacular La película Que salió El año pasado Que como les dije Está nominado a los Oscar Esta película Adapta Solamente La primera mitad Del libro Del primer libro Se planea Que salga La segunda mitad Pronto Para que se adapte La totalidad De este libro Donde el protagonista Pola Treides Tiene ciertos poderes Porque es hijo De una mujer Que hace parte De una orden Femenina Muy poderosa Llamada Las Bene Gesserit Y él tiene visiones Que puede mostrar Que es lo que pasa En un futuro Donde se dice Que él puede llegar A ser un gran líder Solo si logra Derrotar A las familias rivales Solo si logra Ser parte De los Fremen Todo esto Se desarrolla En el libro Como les dije Es un libro De ciencia ficción Con naves espaciales Con planetas Con familias Así como las De Juego de Tronos Que de hecho Juego de Tronos Se inspira muchísimo Porque Dune Es mucho Se escribió muchísimo antes Entonces Este es un mundo Que no les dejo De recomendar Este es un mundo En el que Si ustedes quieren Salir un poco De la rutina Irse a planetas Y universos Extraordinarios Tienen que leerlo Si o si Que estoy seguro No se van a arrepentir Y si quieren ver la película Están HBO Max Entonces Este es mi recomendado Dune Publicado por la editorial Penguin Random House Que pueden encontrar En cualquier librería Del país Mi nombre es Tulio Fernández Voy a dejarles En mi Twitter Una foto De este libro Y espero Sus comentarios En mi Twitter Que es TulioFer69 Tengo un Instagram Y un TikTok Que es TulioFer2000 Y un canal de YouTube Donde hablo de películas Libros Y series Llamado Tertulian Los espero por allá Y les deseo a todos Una muy feliz noche Estamos hablando Chao Comunícate Con el cartel paranormal Con el cartel paranormal 601-288-4218 601-288-4218 Y 601-287-9731 601-287-9731 Comunícate Con el cartel paranormal Las líneas están abiertas para ti En el cartel paranormal De la mega Aquí estamos En el cartel paranormal 11 en punto Para esta noche de jueves Hoy es 24 de febrero El año 2022 Estamos entrando En la última hora Donde tendremos Varias historias Tendremos a Robles Viajando a algún lugar Del mundo Para que nos cuente De este sitio Tendremos la noticia Del momento Ahorita vendrá La creepypasta Y historias de ustedes Pero antes Vamos a nuestro canal De YouTube En la mega Así se llama el canal Y ahí siempre está El chat De locos y locas Ahí hablando A la lata Hablan de todo un poco Son los loquitos Del programa ¿Quién está por ahí Para saludarlos? Montrax Omar Campos Alejandro Torres Nando Amariles Omar Campos Robox Punk Motaro Horda Margarita García Dianis Cevitas Linita Ángel Espinosa El Duro Jonathan Marín Julián Pérez El Guasón Mateo Se enloquecieron Estos muchachos No, pero sí Es muy difícil Con esos muchachos Se pone ese chat A todas Claro Igual se les quiere A todos De Revellant Jesse Ronald Nando Juan Sebastián Giraldo Jairo Eduardo Vea hasta Parroquias Parroquia Blanca Alejandro Tamayo Davis Hernández Mayra Uy no Muchísimos 847 personas Conectadas A esta hora Dani Muchas gracias Ahí en nuestro canal De YouTube Un abrazo para todos La Mega Buenas noches Aló Buenas noches Gracias Con Karen Karen Bienvenida al cartel Paranormal ¿Cuál es su historia Karen? Bueno Yo quería contarte Más que una historia Quería contarte De un libro Que ayer quería llamar Pero no alcancé De un libro Que es muy interesante No sé si lo has leído Que se llama El Kivalión No Ah bueno Este libro Recopila Como todas las enseñanzas De los antiguos egipcios Ok Y el libro Pues habla de cosas Muy interesantes Por ejemplo Del origen De la vida Del universo Etcétera Entonces bueno Yo quería hacerte una pregunta Antes de Explicarte Que dice el libro Si tú No tuvieras Nada Ningún material ¿Cómo crearías Por ejemplo Una casa? Uy Nos puso aquí A pensar la señorita O sea Si no tengo Ningún material Ajá ¿Cómo haría una casa? Sí, sí Eso es para compararlo Con el origen De cómo se creó Sí, sí, sí Muy buena su pregunta Sí, por ahí la estaba Ya dando Muy buena su pregunta Si uno no tiene nada ¿Cómo crear algo? Entonces sí Si uno está en medio de la nada No tiene nada Y no puede coger nada Obviamente que esté en torno Ni la naturaleza Ni nada O sea no hay nada ¿Cómo crear una casa? Sí, por ejemplo Tú ahora mismo No tienes materiales Pero ¿Cómo crearías una casa? Sí, no O sea Y no tengo nada En el entorno No tengo nada De qué Ayudarme Nada Pero por ejemplo Imagínate tu casa soñada ¿Sí? Y no tengo ningún material No, pues así Respondría No, no No podría armarla Pues sí la puedes crear Porque en tu mente La puedes crear Ah, sí En la mente sí Pero ya armarla En realidad no podría Bueno Esto que te acabo de decir Pues es lo que el libro Más o menos Trata de explicar Sobre el origen de todo Ok Entonces, bueno El libro Habla un poquito De que En muchas culturas Religiones Nosotros le ponemos Nombre a esa energía ¿Sí? Uno Dios Otro que la energía Sí Eterna Lo que sea Pero entonces El libro Lo llama El todo ¿Sí? Entonces él dice El libro dice Que el todo Es infinito No se puede dividir Entonces la pregunta Es ¿Cómo creó algo? ¿No? ¿Cómo se creó algo Si no había nada? ¿No? Entonces, bueno Otro ejemplo Para entender un poquito Más esto Bueno Ellos en el libro Dicen que básicamente Nosotros vivimos En la mente De ese todo ¿Sí? Vivimos en la mente De ese todo Y nosotros fuimos O sea Somos una creación Mental De ese todo ¿Sí? Bien raro el libro Pero ahora te voy a decir algo Imagina Cuando tú estás soñando ¿Sí? En el sueño Esas personas No saben Que tú lo estás soñando ¿Verdad? Sí Ajá Y para ellos Ese mundo Es real ¿Cierto? Pero tú sabes que no Porque tú eres El que lo estás soñando ¿Sí? Ok, sí Y para esas personas Que están en el sueño Hay leyes físicas Ellos se caen Caminan Lo que sea Sí, estoy creando Un mundo en mi sueño Pero los que están Dentro del sueño Están en un mundo real Ya me vuelvo así Ajá Exactamente ¿Aló? O sea que No, no, no ¿Me oye? Ah, no Así sí O sea que más o menos A ver si logro entender Y usted me corrige Posiblemente estemos En un sueño De ese Todo poderoso Sí Sí Eso es lo que dice el libro Que vivimos en la mente Del todo O sea Del que ¿Cómo decir? Para algunos Dios Para otros Sí, esa fuerza poderosa Ya está en un sueño Y todo esto es un sueño Pero nosotros como estamos Metidos en el sueño Pasa todo esto Y él está soñando Con todo esto Que vemos a nuestro entorno El mar Las montañas Todo eso Exactamente Sí Porque pues Es que Pero mi pregunta sería Ese todo Para usted Que nos recomienda este libro El Kiva León y todo Pero para usted Ese todo Si es una persona O sea lo que sea ¿Dónde está? Porque tiene que estar En algún lugar Para estar soñando esto ¿No? Pues como dice Como la palabra misma Lo dice Es el todo O sea está en todo En todas partes Y no tiene ni fin Ni inicio Es como lo que está Detrás de todo Lo que existe Lo que vemos O sea que nosotros Al morir Saldríamos de este sueño De esa persona O de ese ser poderoso Y no habría nada Bueno En el libro Si hablan de la muerte Espérate un momento Que yo lo tengo por aquí Y ellos Dicen que O sea que cuando morimos Lo que hacemos Es como ascender A otros planos Y como que Nos vamos a ir Integrando a ese todo ¿Sí? Vamos a ser parte De ese todo Y que la muerte Pues que no es real Básicamente Dice ahí ¿Qué más? ¿Qué más te puedo contar De ese libro? Bueno El libro también Espero que tengo Apuntes aquí Así como El libro también Habla de Ah de los planos De los planos De existencia Entonces va De lo mineral Por ejemplo Hasta Hasta el ser humano Y explica Todo lo que hay en medio Y entonces El libro dice Que por ejemplo Los minerales Para el libro Dice que son Que tienen alma Incluso Obviamente no llegan A nuestro nivel Pero que si tienen alma Y bueno Aprovechando el tema De esto de los minerales Quería decirte una cosa Relacionada a lo que Estaba hablando El señor De ayer ¿Sí? El monseñor Que él decía Que él decía Del tema Del barro Que no se puede explicar Pero la verdad Es que si hay una teoría Una hipótesis Que parece Que si es posible Que vinieramos De la arcilla O del barro ¿Sí? ¿Cómo? Si quieres te digo Por favor Sí Se supone que La arcilla Tiene como Una estructura Y Como ese Esa Característica Pegajosa Hizo que al inicio Los aminoácidos Se unieran ¿Sí? Entonces los aminoácidos Al formarse Al unirse Se forman proteínas ¿Ya? Entonces parece Que es Una hipótesis Lo curioso Es como se O sea Como llega un punto En que la religión Y los científicos No están tan lejos ¿Sí? ¿Qué más te cuento? De este libro Ah bueno Ah bueno Entonces en el libro Están hablando De los planos ¿Sí? Entonces mineral Mental Animal Planta Y explican todo Uf En detalle Pero sabes que dice Algo curioso Dice que Por ejemplo Si tú Llegas a un nivel Espiritual muy alto Y utilizas más Ese poder Vas a tener Como que regresar ¿Sí? Como a lo más bajo ¿Sí? Y pues Vas a tener la oportunidad De volver a continuar Y Y Y subir otra vez Pero Con la Con el recuerdo De que Alguna vez Estuviste en lo más alto Y otra vez Te toca empezar ¿Sí? Entonces Una buena reflexión De que Por más que Estés en lo más alto Y decides utilizar Tu conocimiento Para hacer daño En algún momento Lo vas a pagar ¿Sí? O sea como que Si hay karma Bueno pues Está bien interesante Muchas gracias Equivaleón Ella recomendando Este libro Y excelente Esas llamadas Cuando nos recomiendan Cosas Y a los demás oyentes A ella muchas gracias Aquí estamos En el cartel paranormal 11 10 minutos Historias hasta ahora La mega Buenas noches Muy buenas noches Gracias ¿Quién habla? Mi nombre es El Mister ¿Cuál es su historia? Bienvenido Mira Una preguntita Tripas ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Cuál pregunta? ¿Tú crees en Dios? ¿Cuál Dios? Pues Porque Dios significa Dios significa ser superior Claro Sí Claro En algo superior Sí Debe haber algo superior A nosotros Que formó todo esto Pero que sea un Señor Así como nosotros Y esté pendiente de nosotros Y nos esté cuidando Y todo esto No Comprendo Ahorita sí le cuento Mi historia ¿Qué pasó? Mira Yo soy muy amante A lo paranormal Y mi abuela me contó Esto que le sucedió a ella Que Ella tenía Un niño Que él tenía una virtud Yo soy de Buenaventura Valle Que tenía una virtud Sí Él digamos Mi abuela Se acostaba con él Entre medio de la cama Con mi abuelo Y el niño quedaba en la mitad Y cuando se despertaban Él aparecía Al lado izquierdo O derecho de la cama Ok Sí Y cuando mi abuelo Se iba a trabajar Y no estaba Él digamos Se caía de la cama Y aparecía Al otro lado De la cama Y como A las personas Que tienen ese tipo De virtud La bruja Lo persigue El demonio Por decirlo así Ya Entonces A mi tío Porque él era mi tío Se lo llevó La bruja Y cuando ella Llegó del río A buscarlo No estaba Y dice Mi tío Otro tío mayor Que él Pensó Que era mi abuela Que lo estaba sacando Que se lo llevaba Para el vecino Y pusieron a seguirse Y era la bruja Porque iba con la pata De palo Y Y la huella normal Y ahí se dieron De cuenta Que eso Y mi abuela Lloraba 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 Hasta que ella Me dice Que se le presentó Un ángel O sea Así bonito Como lo pintan En las películas Grandes Con unas alas brillantes Y le decía Que no llorara Que el niño Iba a estar bien Donde estuviera Y él lo tenía No se sabe cómo Si él se lo llevó La bruja Entonces yo tengo Como esa Duda Aún No duda Y buenísima La historia Sí Mucha gente Cuenta El ver ángeles El entrar en contacto Con estos seres Inclusive con el Dios En el cual creen Claro Porque mucha gente Pregunta Usted cree en Dios Claro Pero mucha La segunda pregunta Daría decir Bueno y en cual Dios Ya que a lo largo De la historia Bueno nos han nombrado Muchos dioses Y depende donde nacemos Pues da uno por hecho Que se está refiriendo A ese Dios Pero claro Alguna gente Lo llamará X Otros lo llamarán Y Otros lo imaginarán Como nosotros Otros lo imaginan Como una luz Otros como un sol Que se yo Pero claro Algo debió formar Todo esto Y algo muy poderoso Que de pronto Si fue un ser Como nosotros Buenísimo Que a lo mejor Fue Ahí si como dicen El famoso El Big Bang Porque no Pero ahí vienen Las preguntas Y de donde salió Todo Como que fue primero El huevo La gallina Todas estas teorías Pero es respetable Cada quien Yo siempre he dicho Cada quien puede creer En lo que quiera Desde que no le haga daño A los demás Inclinarse a lo que quiera La imagen que quiera Las bendiciones Medallas Estampitas Que quiera Pero eso sí Que no sea para hacerle daño A los demás La Mega Buenas noches Buenas noches ¿A dónde? A Irra ¿Y eso es qué? Eso queda Antes de llegar A la Felisa Ah bueno hermano Con mucho cuidado ¿Y qué nos quiere contar? Eh no viejo Tripas Pues Acontece que un día Eh Resulta que yo vivía En una casa O sea Vía con mi esposa Y con mis hijos Entonces mi esposa Muy creyente Fue de los brujitos Y eso Y yo soy un poco escéptico ¿Sí? Ok Sí Entonces bueno Yo me dejé convencer De que fuéramos Pues a los brujitos Que para que fuéramos A ver que de pronto Me estaban haciendo algo En caso pues Que fuimos A ver que eran un baño Y todo eso Y bueno Que porque Quitarnos una esposa El hombre empezó A pedir plata Bueno yo no volví El caso Fue que el hombre Dejó y nos dijo Que había activado pues Como un espíritu Para que nos protegiera ¿Sí? En la casa Sí Entonces Como le parece hermano Que después de que El hombre hizo eso Empezaron en la casa hermano Pues a pasar cosas raras Sentirse como raro El ambiente ¿Sí? Un día Estábamos pues Viendo una película Mi esposa y mis dos hijos Teníamos la puerta Cerrada de la habitación Cuando de repente hermano Se sintió Un golpe durísimo En la sala Entonces yo fui mi reina Cerré la puerta de nuevo Cuando yo la cierro Y voy a acostarme otra vez Empiezan a mover La chapa de la puerta Como a quererla abrir Sí Cuando yo me paro otra vez Resulta que no No había nadie ni nada Y al final Dado el cuento Nos tocó irnos De esa casa Porque no Todos los días Pasaba algo diferente ¿Y se calmó todo Después de irse de la casa? Sí Sí Después de irnos de la casa Gracias a Dios Ya no volvieron a pasar Cosas extrañas ni nada Bueno afortunadamente Muchas gracias a nuestro amigo Once de la noche Dieciocho minutos La mega buenas noches Hola buenas noches Gracias ¿Quién habla? Con Samantha Samantha bienvenida ¿Cuál es su historia? No pues yo quería hablar Bueno quería hablar Sobre lo que comentó Ahorita la niña del libro Ok sí Y pues contar otras cositas Que me han pasado Bueno ella decía Pues lo que dice del libro Ella es muy verdad También lo que dice el libro Pero pues quería corregirle Una cosita Que si era que Lo que ella decía Que cada cosa Pues tiene su existencia O sea Uno pasa por mineral Vegetal Humano Y Ay se me olvidó Animal, vegetal, humano Y bueno Y pasa por otra cosa Que Otra existencia Son 7500 existencias Y en cada existencia Uno tiene como que llegar A un nivel muy alto Y llegar a Como a elevarse Para poder pasar Como este Plano Terrenal Que uno tiene acá Si uno no hace nada Con esas existencias Pasa lo más bajo Que ella decía Como un animal Una cucaracha Algo pues muy asqueroso O si no pasa A ser como una estrella Inerte allá en el cielo Ok Y ya pues Quería contar Como sucesos Que me han llegado A pasar a mí Pues desde chiquitica Me han pasado Cosas muy extrañas Y de todas las cosas Extrañas que le han pasado ¿Cuál quisiera contarnos? Pues a mí me han pasado Cosas como es Más o menos Desde que tengo Uso de razón Desde que me acuerdo Más o menos Como es de las Desde los 6, 7 años Más o menos Y la más aterradora O la que la gente dice No le creo ¿Cuál fue? Pues es que O sea Mi mamá Pues más que todo Ella siempre ha tenido Como en esa religión De la Gnosis Quiero que usted la conoce ¿No? Ya llegó a escuchar Sí, sí, sí Bueno Entonces Pues o sea Yo no soy como Muy amante A esa religión Pues conozco Y he escuchado Y he hecho las charlas Y todo el cuento Pero pues no soy Como a ir mucho en eso Entonces Pues no sé Si sea por eso Pero Mi mamá siempre me ha dicho Y pues con las personas Que me he rodeado Siempre me han dicho Que a mí me han cuidado Como los dos lados Como el lado bueno Y el lado oscuro Ok Y pues yo siempre he sentido eso Siempre he sentido Como que vienen Cosas oscuras Y me cuidan O me ven También siento como cosas O sea como que me protegen A la vez Y a la vez Siento que como que me atacan No sé Siempre he visto como cosas Pues no las he llegado Como así Que diga Uy me asusté Y me quedé así No Pero siempre las he llegado Como a sentir Siempre he sentido Como esas cosas así Sentirlas Más no verlas Sí O sea sentir Ver sombras Pero de que yo Era una presencia Y se me paró al frente Y me dijo algo Nunca he llegado Nunca he tenido Como ese honor De que me pase Pero si la siento Que de pronto Se me hacen Por aquel lado Me tocan O me susurran O cosas así Y cuando sucede esto Usted Como calma eso Si aguanta Ya se acostumbró A esa oración ¿Qué hace en ese momento? Es que ya es como normal Por eso te digo O sea Ya es como normal Porque siempre me ha pasado O sea Se acostumbró usted a esto Sí Ajá Exacto Pero yo creo que Es también como Por la religión de mi mamá Porque ella dice Que por esta misma religión Suceden estas mismas cosas Bueno Muy bien Muchas gracias A nuestra amiga Por su intervención 11, 20 minutos El cartel paranormal Está al aire Bueno Ya venimos con más historias También ya llegará Esteban Cruz Para la noticia Del día paranormal Edwin Robles Para viajar a algún lugar Del mundo Y por ahora llega La creepypasta